Vamos a bregar en los próximos días para la creación de una tercera fiscalía en la ciudad de Montevideo que no tendría un costo especial para el presupuesto nacional sino que sería la transformación de cargos que dejan personas por ampararse al régimen jubilatorio. Dos opciones principales, una sería la creación de una tercera fiscalía de adolescentes, la otra la posibilidad de la creación de una fiscalía que se dedique exclusivamente a los casos de corrupción pública. Las fiscalías son atendidas en general por las fiscalías de delitos económicos y complejos hoy día, pero digo eso es un proyecto, lo estamos analizando, quizá en la materia de adolescentes es donde necesitamos centrar nuestro apoyo a esa actividad.